De tres flores que tengo en el campo Una de ellas sería mamá pola Tú no sabes cómo anda la bola No te llenes de orgullo, mujer De tres flores que tengo en el campo Una de ellas sería mamá rosita Y ese amor solo Dios me lo quita No te llenes de orgullo, mujer Cierra, cierra, mujer Esos ojos y no vuelvas con ellos a mirarme Ya que tú no supiste adorarme Como yo pa' adorarte nací Ya no quiero que me hables ni hablarte Porque tú me jugaste traiciones Tú bien sabes que tengo ilusiones Y otra joven más bella que tú Música Y otra joven más bella que tú Música 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 Música